En este ejemplo vamos a estar resolviendo ecuaciones utilizando enteros. Vamos a comenzar con las de suma y resta. Luego de resolver la ecuación vamos a estar haciendo las verificaciones para ver si nuestra respuesta es una solución o no a la ecuación. Comenzamos con el a. Nos dice aquí negativo 3 más y es igual a negativo 5. Como queremos saber el valor de la variable y tenemos que sacar el negativo 3 utilizando la operación inversa de resta que sería la suma. Así que vamos a estar sumando 3 en ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo se cancelaría y en el lado derecho nos estaría dando a una deuda de 5 dólares más 3 dólares sería una deuda de 2 dólares. Vamos a ver si negativo 2 es una solución para esta ecuación. Tenemos que reemplazar la y por el negativo 2 para tener negativo 3 más negativo 2. Nos preguntamos ¿eso será igual a negativo 5? como los signos son iguales tenemos que sumar 3 más 2 que son 5 y el signo se queda igual. Como ambos lados de la ecuación son iguales eso significa que si negativo 2 es una solución de la ecuación. ¿Qué te parece si le pones pausa al video y por tu cuenta haces el B y el C y luego continúas viendo el video para ver el video. comparar tu proceso con el mismo. ¿Qué te parece si negativo 2 es una solución de la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación? y tenemos que suma de la ecuación 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 de la ecuación? Como se está sumando 3, vamos a restar 3 en ambos lados. 3 menos 3 sería 0, se cancela el lado izquierdo, nos queda la variable n. Y recuerda que podemos convertir la resta a suma del opuesto. Así que sería la suma de negativo 3. 3, negativo 10 más negativo 3, nos va a dar a negativo 13. Son dos deudas que se están uniendo y es una deuda peor, una deuda más grande. Vamos a verificar si negativo 13 es una solución, sustituyéndolo aquí por la n y sumando 3. Nos preguntamos si esto nos dará a negativo 10. Si tenemos una deuda de 13 dólares y pagamos 3 dólares de esa deuda, nos viene quedando una deuda de 10. Como ambos lados de la ecuación son iguales, eso significa que sí, 13 es una solución de la ecuación. Pasamos ahora al C y vemos que hay una resta de 8, vamos a estar sumando 8 en ambos lados de la ecuación. En este lado se cancela, nos sobra la variable X. Y en el lado derecho tenemos una deuda de 32 dólares y hacemos un pago de 8, por lo tanto ahora la deuda se redujo a 24. Vamos a ver si 24 negativo es una solución, vamos a reemplazarlo aquí por la X. Estaríamos restando 8, nos preguntamos, ¿eso dará a negativo 32? Podemos cambiar la resta a suma del opuesto. Y ahora tendríamos dos deudas que se están uniendo y nos da a negativo 32. Como ambos lados son iguales, eso significa que sí, 24 negativo es una solución de nuestra ecuación. ¿Qué te parece si ahora hacemos los de división y multiplicación? Comenzamos con el de división, aquí tenemos una división, nuestra variable está siendo dividida. Por lo tanto nosotros vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por el número que está dividiendo a nuestra variable. El mismo número que está dividiendo nuestra variable, vamos a utilizarlo multiplicando en ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo se cancelaría y sobraría la variable A. En el lado derecho esto nos daría a negativo 27. Vamos a ver si esta respuesta es una solución. Reemplazaríamos A por el negativo 27 y lo dividimos entre negativo 3. Nos preguntamos, ¿será esto igual a 9 positivo? 27 dividido entre 3 son 9 y como ambos números son negativos, la respuesta es positiva. Como los dos lados de la ecuación son iguales, entonces eso significa que sí, negativo 27 es una solución de esta ecuación. Vamos ahora con el B. Tenemos que nuestra variable X se le está multiplicando un 6. Nosotros queremos dejar la variable X sola, queremos despejarla, así que vamos a dividir en ambos lados por ese 6. En el lado derecho se cancelaría el 6 y en el lado izquierdo dividiríamos y esto nos daría a negativo 20. Vamos a ver si 20 negativo es una solución de la ecuación, reemplazando la X por negativo 20. Nos preguntamos, ¿120 será igual a 6 por negativo 20? Multiplicamos 6 por negativo 20 y eso efectivamente nos da a negativo 120. Como los dos lados de la ecuación son iguales, eso significa que sí, negativo 20 es una solución de la ecuación. Terminemos esta sección con una aplicación de negocios. Nos dicen aquí que una fábrica de zapatos tiene una ganancia de 800 millones de dólares. Esta cantidad es 200 millones más que las ganancias del año pasado. ¿Cuáles fueron las ganancias del año pasado? Como no sabemos cuáles son las ganancias del año pasado, esa va a ser nuestra variable, podemos utilizar la letra P. Y sabemos que las ganancias del año pasado más 200 millones es igual a 800 millones según lo que nos dice el problema. Para saber cuánto ganamos el año pasado tendríamos que restar 200 en ambos lados de la ecuación. Aquí se cancelaría y esto nos daría a 600 millones de dólares. Esa fue la ganancia del año pasado de manera que 200 millones más nos dan a 800 millones que es la ganancia de este año.